¡Escuchan! Por tu conversión, por tu amor Tanto te pedí un suscucho Gracias, mi amor Tanto te confundió De muchos besos ¡Ajá! Puedes alcanzar y explorar Te acerco, por tu amor ¡A vosotros! ¡Me llamo! ¡Eres lo único que te ha pasado! ¡Llegas en el momento, ligado! ¡Te recogiste en el suelo! ¡Me curaste las heridas! ¡Me llamo en el suelo! ¡Me llamo! ¡Te amo! ¡Qué haces por tu cariño! ¡Más por tu cariño! ¡No encuentre palabras más precisas! ¡Para decirte que me amo! ¡Y que ya existirás! ¡Lo mejor que ayer! ¡Y mi amor! Estas son todas mujeres que se arreglaron, se rapillaron y se lucieron su mejor rojo para divertir a ver el paroleador más de amor Se ven hermosas todas, porque si no hay que hacer eso, ¿qué han dicho? Nos gustan todas, de verdad, gracias Mi amor, eres lo mejor que me ha pasado Tienes que ver con el todo el pecado, que me toquiste en el suelo Me curaste las heridas por los negros mirados Gracias por brindar con la sonrisa No encontré palabras más precisas Cabe decirte que me veo Y diré que sí, sí, sí Voy a leer mi vida Gracias mucho Gracias